Hoy otra vez un día de caos, corte de rutas en todo el país, ir a Neuquén parece ya una aventura, poder llegar a la mañana al centro neuquino, viceversa, los neuquinos que no podían pasar para Río Negro, para la otra mano era intermitente el corte, en el tercer puente lo mismo, una persona que fue atropellada, que no fue nada, tuvo que ver con una venganza ni nada, fue en el momento tanta movilización, poca visibilidad con la lluvia, bueno, ocurrió esto. Pero vamos al tema del día, tema destacado que tiene que ver precisamente con la complicación para los papás, con la complicación de los sueldos, de la economía, de los salarios, las paritarias que nunca alcanzan, bueno, todo esto que genera quienes, que sean las víctimas, los nenes, que no tienen clases, solamente tuvieron 11 días de clases, no se puede creer, la educación de los argentinos cada vez peor, y producto de estas cosas que son secundarias. ¿Qué ha sucedido también? Que los papás, desesperados porque el nene, si no, va a perder otra vez un año más, que primero fue por la pandemia, que tenían que estudiar solos, que la mamá tenía que hacer de maestra, que el papá tenía que ayudar, bueno, que hicieron muchos, el gran sacrificio de los pocos pesos que tienen, porque la economía está complicada, de tener que mandar los nenes a una escuela privada, con lo que significa, ¿no?, económicamente esto. Aumentó un 25% la cantidad de nenes queriendo ingresar a escuelas privadas, de distintos lugares de Río Negro. Este es el informe. Luego del extenso fin de semana de Semana Santa, el ciclo lectivo 2023 sumó más días de inactividad que de trabajo áulico en las escuelas públicas de la provincia de Río Negro. La UNTER hasta ahora realizó 11 paros con una adhesión cercana al 85%, y al término de la próxima semana serán 16 paros concretados en 7 semanas de clases. En un mes y medio se registraron 24 días sin clases, de los cuales 11 corresponden a paros, uno a jornada institucional y el resto a fines de semana y feriados. Tan solo entre el 6 y el 10 de marzo se pudieron dictar con normalidad las clases, donde los más de 220.000 alumnos de las escuelas públicas y privadas asistieron a las escuelas rionegrinas. Un panorama más complejo para los próximos días encendió paulatinamente las luces de alerta entre las familias de las diferentes comunidades educativas. En concreto, en Río Negro la matrícula se reparte entre escuelas públicas, privadas y de gestión social. La relación es del 80% para las escuelas de gestión pública estatal y un 20% para las escuelas de gestión social, privada y aranceladas. Se estima que poco más de 32.000 alumnos asisten a establecimientos privados. El tema de las vacantes siempre es un problema con listas de espera. Y desde hace ya varios años se suma preocupación de las familias de Chubut y de Río Negro mismo frente a los paros, a la irregularidad en las clases en general. Los convoca esta escuela en el sentido de que, bueno, los chicos tienen clases, vienen, hay una continuidad, un trabajo en los aprendizajes, un proceso que las familias ven que llega a un punto positivo a fin de año. Siempre hemos tenido una demanda muy importante, pero esto es a partir del proyecto educativo pastoral que ofrecemos a la comunidad. No es por paros o no paros, más allá de que el tema paro es un derecho que tiene todo trabajador al que respetamos nosotros. Hoy, por ejemplo, los establecimientos educativos públicos nos están dando clases porque los porteros están de retención de servicios. En este caso, en este establecimiento, ¿se están dando clases? Sí, y los porteros son personal fuera de la planta que reconoce el Consejo Provincial de Educación. En este año se incrementó y creo que uno de los factores por el cual se incrementó es a causa de los paros que están teniendo las escuelas públicas. ¿Cuántos alumnos cuenta la institución actualmente? Actualmente tenemos 354 alumnos. Actualmente estamos recibiendo mucha reserva de vacante. Nosotros tenemos un sistema digital que permite que los papás accedan a nuestras páginas, puedan ver la propuesta académica y de ahí puedan acceder a una reserva de vacante. Sí, se ha incrementado. Tenemos niños desde primero a sexto grado, nivel inicial también, sale de 4 y 5 años. Y bueno, en estos últimos días hemos notado la consulta permanente de papás a familias que están muy prestos por distintos motivos, ya sea por los paros que se están presentando pero también por la oferta académica del colegio. Tanto en la gestión pública como privada, la principal expectativa de las familias es que los chicos alcancen los aprendizajes esperados y en segundo lugar, que los prepare para seguir estudiando. Es por ello que con mucho esfuerzo, la familia de los alumnos deciden incursionar en una trayectoria educativa onerosa, pero que desde su óptica será más efectiva y perdurable en el tiempo.